Va buscando que se termine con la tortura. Las conclusiones de las mesas de trabajo para la reforma al Código Penal del Estado están prácticamente listas en el Congreso local, luego del trabajo entre abogados, legisladores y magistrados que emitieron sus análisis para conformar propuestas que se integrarán a una iniciativa que presentará el diputado Víctor Sánchez Orozco. La reforma penal privilegia el debido proceso y el respeto a los derechos humanos para adecuarse a la legislación federal, precisamente el que se lleve a cabo un proceso correcto y con respeto a la dignidad humana así como a la adecuada defensa evitaría que criminales puedan salir libres, aún siendo culpables, como se presume en los casos de la francesa Florence Cassé acusada de secuestro, del narcotraficante Rafael Caro Quintero y del hermano del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari, a quien se le devolvieron bienes y más de 200 millones de pesos a pesar de que nunca se aclaró su procedencia. Habla el especialista en temas jurídicos Francisco Jiménez. Este es un llamado de atención en mi opinión para quienes se dedican a la administración y procuración de justicia en virtud de que si no se apegan a lo que señala la Constitución, lo que estamos trabajando nosotros en el Código que es garantista, a la defensa de sus derechos humanos, si no se vulneran, sistemáticamente, si se viniera trabajando de la misma manera, pues entonces si se cometen arbitrariedades, la consecuencia es que quedarán libres, aún incluso siendo culpables. Entonces, en conclusión, el llamado de atención de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es para que de hoy en adelante, o de algunos meses en adelante, se apeguen y respeten el debido proceso y los derechos humanos. Entre las conclusiones de los expertos, se pretende incluir en el Código Penal acciones como obligar a los padres para que estén presentes en el proceso judicial de los adolescentes, fortalecer la justicia alternativa y la mediación para los menores infractores, además de ampliar de 200 a 365 días de internado cuando se trate de delitos graves como delincuencia organizada. En el caso de los juicios orales, se implementarían acompañados de un nuevo sistema integral de justicia penal. También se deberá incluir en la ley el nuevo organigrama del gobierno estatal con la Fiscalía General. Habla el panista Víctor Sánchez, quien confía en que en las próximas semanas se pueda presentar la iniciativa completa para ser analizada en comisiones y posteriormente en el Pleno del Congreso del Estado. De que haya un sistema de justicia garantista, de que se vaya buscando el respeto, el apoyo constante y permanente a las víctimas y por supuesto que también en este nuevo sistema va buscando que se termine con la tortura que ha sido una de las herramientas desafortunadamente que se siguen practicando en nuestro Estado. UDG Noticias, Edgar Olivares González. Se apeguen y respeten el debido proceso y los derechos humanos.